Just one more day to make it, I can do so much Just one more night to love, I want it all Just one more day to make it, I can do so much Just one more night to love, I want it all Yo, un día más me despierto sumido en mi burbuja Me asomo a la ventana y veo a lo que escribir me empuja y se asemeja con mi vida De una forma compleja y es la música lo que a mi mente la despeja Hoy no salen solo en el barrio como a diario Las noches iluminan los bancos del vecindario y visionarios En juegos imaginarios de piratas en los hierros creyéndose en los corsarios Te agradezco por tu apoyo y sensibilidad por levantarme del suelo Y enseñarme a no llorar por prestarme tu mano Ante toda adversidad por mis recuerdos al sol yo pediría un día más Compartimos sueños de verano con las estrellas entre nubes blancas Que se nublaban entre ellas Una nueva era donde nadas como él Y para qué olvidar Que en corazón dejaron huella Hiciste me ya, si me necesitas no te fallo Nuestra amistad real no requiere ensayos Hacho los abrazos, la verdad son nuestro sello Coge el Jagger y brindemos por un día más el mano Just one more day to make it, I can do so much Just one more night for love, I want it all Just one more day to make it, I can do so much Just one more night for love, I want it all Yo solo pido un día más Yo solo pido un día más, solo eso es volver a nacer en cada amanecer Yo doy gracias por poner los pies en el suelo, mirar sonriendo al cielo y levantar el vuelo Si, no necesito nada más que un día para resucitar Y llevar a cabo todo aquello que me hace mejor ser, ayudar, meditar y agradecer Eso es, enfocar en todo aquello que me hace crecer Volver, querer, poder, vencer, temer, romper Nacer y yacer, barrer las cenizas y volver a renacer Porque nada como el hip hop me dio la vida Porque nadie como tú cruzó por mi avenida Porque mantiene mi llama encendida Saber que estarás para levantarme la caída Un día más para ganar en este juego la partida Al fin y al cabo esto solo son idas y venidas Porque lo importante es la felicidad Quiero reinventar el mañana pidiendo un día más Just one more day to make it, I can do so much Just one more night for love, I want it all Just one more day to make it, I can do so much Just one more night for love, I want it all I wanna see your face For another day I'm gonna take my chance I wanna see it, yeah I wanna see it For another day Atardece y se va con el sol el calor que te das Pasa así sin más y el dulzor de tu amor no se va Tu recuerdo en mi mente quedará, nunca se irá Porque parte de mí eres ya, eres ya, ya, ya Just one more day to make it, I can do so much Just one more night for love, I want it all Just one more day to make it, I can do so much Just one more night for love, I want it all